¡Hola! ¡Buenas tardes, Antonio, mi hermano! Aquí estamos en la cocina con frases del Pani. ¡Ofú, niño! Hoy te voy a hacer una tapa que está buenísima. Bacalao a la roteña. Y tú te preguntarás que por qué tanto bacalao en Semana Santa. Yo te lo voy a explicar, Antonio, yo te lo voy a explicar. Vamos a ver, es que antiguamente éramos complicados comprar pescado fresco, no como ahora. Entonces la gente cogía el bacalao, lo metía en sal y eso te duraba por casi un año entero. Y cuando no se podía comer carne, pues para eso se sacaba el bacalao y eso se cocinaba de mil maneras, Antonio. Lo mismo, lo mismo, ya te lo había explicado. Lo mismo que la gente, claro, al no comer carne la gente se ponía flojillas, flojillas se ponían. Entonces se hacían esos postres que también vamos a dar recetitas de los postres como torrijas, pestiños, todas esas cositas que eran baratas para los tiempos y además tenían azúcar y te ponían todo esto fuerte. Bueno, vamos, que vamos al lío. Vamos a empezar a decir la receta del bacalao a la roteña. ¿Qué es lo que lleva esto, señores? Pues esto lleva evidentemente bacalao, su poquita de coñac, pimienta, sal y ahora la verdurita. Ahora, pimiento verde, pimiento rojo y cebolla, tomate frito y el producto estrella, señores, de este año del pan hermazo. Mira, el aceite de oliva virgen capricho andaluz. ¡Ale! Bueno, vamos al lío. Cogemos una sartén grande, ¿ven? Que vamos a hacer para toda la familia. Y echamos ahí su poquito de aceite. Con el aceite cortamos la verdurita en juliana, el pimiento verde, el rojo y la cebolla. En juliana, ¿cómo es, pani? ¿Cómo es en juliana? Pues eso son tiritas como un dedo chico. ¡Chu, chu, chu, chu! Lo cortamos, ¡pum! Para la sartén con el aceite. Dejamos que eso se ponga bien pochadito. ¿Cuánto tarda eso, pani? Pues yo qué sé, tú te pones ahí un disquito, disco bueno de la oliva del Carmen de Sartén, ¿eh? Y tú vas escuchando ahí la música buena y cuando veas que ya está bien pochadito, entonces le vamos a añadir un buen churreón de coñac. ¡Oh, pú, qué buena pinta! Ya está cogiendo buena pinta esto, ¿eh? Dejamos que evapore el arco del coñac. Y cuando eso ya lo veas tú, ahí lo voy a meter yo. Ahí lo voy a meter yo el tomate frito, hace posible casero y una mijita de pimienta. No te vaya a pasar, ¿eh? Una mijita o una. Vale, entonces eso lo vamos a dejar ahí tranquilamente. Mientras cortamos los tacos de bacalao. Y ahí, hácedme el favor, ¿eh? Que esto es para nosotros. Vamos a hacerme el favor. Y no vayáis a cortar tiritas finas de bacalao. No se hayáis agarrados, mi alma. ¡Eh, tacos buenos gordos! Hombre, como si fuera la peana de una virgen. Ahí, metéis el bacalao ya, que se vaya haciendo con la misma sartita que teníamos hecha. ¡Oh, qué categoría! Y eso, en unos cuatro o cinco minutos, lo que dura la marcha, ¿qué te digo yo? Soleá, dame la mano, ¿vale? Nada más termina la marcha, hacerme el favor. Los apartáis, porque entonces ya el bacalao estará hecho en su punto y no estará pasado. Ofo, Antonio. Después te lo llevo, que esto sí que es una tapa, tapa, tapa de categoría. ¡Ale!